Comencé A girar como un reloj Hoy el oro está en mi piel Desperté Las ideas fueron más Puedo odiarlas y esperar Estoy detrás Del corazón Morriéndolo lentamente Sigo detrás Del corazón Moviéndolo lentamente Háblame No logré sobrevivir Dentro del caparazón Y después Y después Naceo Inmoral Noches de longevidad Estoy detrás El corazón Morriéndolo lentamente Sigo detrás Del corazón Morriéndolo lentamente De creer Como un gran inventor Y alguna vez Te crees Como un gran inventor Ven a saber La dirección Para volver Al origen Que al principio Fue Paseo Inmoral Inmoral Paseo Paseo Inmoral Os Paseo Inmoral Custom ¡Gracias! 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 ¡Gracias!